Hola, hola mis amores, bienvenidas una vez más a mi canal, mi nombre es Ileana, así que si no están suscritas a mi canal, las invito a que se suscriban desde hoy para que no se pierdan ninguno de mis videos. Hoy les traigo un sorteo internacional, así que este video va a ser bien cortito. El sorteo lo estoy haciendo por agradecimiento a todas las personas que me han apoyado. Esto es lo que voy a estar sorteando, esta cajita que está aquí. Le agregué sombras, le agregué unas brochas para viajar, mascara, le agregué lápiz para las cejas, labiales, algunas cositas también para el cuidado de la piel. Para participar en este sorteo, chicas, es súper súper fácil. Solamente tienen que estar suscrita a este canal, darle like a este video y dejarme su información en la parte de abajo. Y también tienen que seguirme en mi Instagram porque ahí es que voy a estar anunciando la ganadora. De cualquier manera, le voy a dejar la información en la parte de abajo. El sorteo empieza hoy, desde hoy, diciembre 22 y termina el 31 de diciembre. O sea, voy a estar anunciando la ganadora el primero de enero. Así que ya saben, chicas, esas son las reglas para participar en este sorteo y ganarte esos regalitos. Así que no se olviden suscribirse a este canal, darle like a este video y no se olviden prender sus notificaciones. Mis amores, suerte a todas las que van a participar. Las quiero y nos vemos en otro video.